Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien se te nota en mis ojos, en el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire, cuando amas a alguien Y llanar es como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es por Cuando amas a alguien, solo en tus palabras se define todo Ya no esperas nada caldo, si amas como te amo en ti Cuando amas a alguien, solo importa la hora y se escucha el silencio Cuando amas a alguien y parece mentira, todo es tan perfecto Que parece un cuento, cuando amas a alguien Y llanar es como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Cuando amas a alguien, solo en tus palabras se define todo Y ya no esperas nada caldo, sigamos como te amo en ti Es infinito al universo Es infinito al universo Es infinito al universo Es infinito al universo Se pierda el miedo a volar Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien, entregas la vida, darlo todo es poco Cuando amas a alguien, solo en tus palabras se define todo Cuando amas a alguien, solo en tus palabras, solo en tus palabras, solo en tus palabras ¡Suscríbete al canal!